Aunque hagan calores gachos, valles es todo mi anhelo, valles es todo mi anhelo, aunque hagan calores gachos. Los habitantes de la región de valles formaron parte de la gran familia maya, que se extendía por toda la costa desde Sotolamarina hasta América Central. Después se dividió en dos ramas, la de Yucatán y la de la Huasteca. Los huastecos eran como los mayas braquicéfalos, de frente ancha y cabeza chata. Se teñían los cabellos, practicaban la mutilación dentaria, traían como adorno brazaletes de oro, en las piernas unas medias calzas de pluma y en las manos muñecas de chachihuites. Usaban narigueras, orejeras y a las espaldas unos plumajes redondos a manera de grandes moscadores de hoja de pluma. Como armas, empleaban el atlato, la flecha, el arco, la porra, hachas y cuchillos de obsidiana. Cultivaban con habilidad las artesanías, las mujeres vestían las vistosas indumentarias que presentaba el Códice Vaticano y ellas mismas hacían la tela y los vestidos. Además de la bien lograda cerámica, los huastecos trabajaban el oro, el cobre, el jade, el onix, la obsidiana y la piedra. Cuando Hernán Cortés hubo conquistado la gran Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, determinó asegurar las entradas y salidas por mar y ampliar la dominación en las partes que quedaban entre la capital y la costa. Ya tenía noticias de los huastecos y sabía que Francisco de Garay desde 1519 había intentado penetrar en la región por el río, pero cuando supo que los indios habían matado a los españoles que dejó Garay en Pánuco, se decidió a ir personalmente. Cortés tuvo algunos encuentros, pero fue en Coscatlán donde los huastecos le presentaron una reñida batalla. Victorioso el conquistador, Oxitipa y sus tributarios quedaron sujetos al poderío español. Este siguió adelante y el 26 de diciembre de 1522 fundó en Pánuco la villa de Santi Esteban del Puerto, repartió en encomiendas los pueblos y dejó para sí los señoríos de Tamuín y Oxitipa. Aunque el señorío de Oxitipa continuó siendo de Cortés, al marchar este en octubre de 1524 a la expedición de las Iberas, sus enemigos aprovecharon para adjudicarlo en 1525 a Gonzalo de Ocampo. Al mismo tiempo, Nuño Beltrán de Guzmán recibía su nombramiento como gobernador de la provincia de Pánuco. Ante la falta de minas de oro y plata, se dedicó al tráfico de esclavos, que cambiaba por caballos y otros objetos. En 1527 se creó la primera audiencia con Nuño de Guzmán como presidente, lo que le obligó a salir para México, lugar que abandonó en diciembre de 1529 para lanzarse a la conquista de Nueva Galicia. Esa decisión provocó que una real cédula fechada el 20 de abril de 1533 le quitara la gobernación de Pánuco y antes de que le notificaran la orden, decidió retornar a la Huasteca para salvar lo que fuera posible. A mediados de ese año y con unos 35 de a caballo, viajó a Pánuco, convirtiéndose en el primer español que cruzó territorio potosino en plena temporada de lluvias, perdiendo hombres y caballos al atravesar los crecidos ríos. Se conmemoraba el Día de Santiago Apóstol, el 25 de julio, cuando llegó a la región a fundar la Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa. En 1539 el Agustino Fray Antonio de Roa llegó a predicar en Oxitipa y su área circundante. Siete años atrás había llegado ya a la Huasteca, aunque no a Valles, Fray Andrés de Olmos, encargado de crear la custodia de San Salvador de Tampico, integrada por varias misiones establecidas en la zona huasteca, una de ellas la de Santiago de los Valles. En 1539 el Virrey Velasco ordenó que se concluyese con toda brevedad la Iglesia y Monasterio Franciscanos de Valles, lo que se convirtió en un hecho en 1607. La huasteca en el aspecto religioso pertenecía desde la conquista al Arzo Vispado de México, pero en 1854 al erigirse la diócesis de San Luis Potosí pasó a formar parte de la misma. Las guerras de independencia no llegaron hasta Valles porque las fuerzas realistas asentadas aquí no permitieron ningún movimiento a los rebeldes. Era el comandante de ellas, Fray Pedro Alcántara Villaverde, quien con sus compañías persiguió a los insurgentes de los alrededores. El 6 de agosto de 1821 se juró aquí el plan de Iguala. Enseguida se hizo lo propio en las demás poblaciones potosinas y con el cambio de gobierno y de organización política desapareció la intendencia de San Luis Potosí, formándose el Estado con este nombre y las alcaldías mayores de San Luis, Guadalcázar, Charcas, Venado y Valles. Desde su fundación, Santiago de los Valles de Oxitipa había sido catalogada, de acuerdo a los decretos oficiales, como una villa. Y su importancia no se incrementó sino hasta 1826, cuando se erigió como partido, comprendiendo las municipalidades de Aquismón, Tancuayalab, Tamuín y Tanlajas. La Villa de Valles adquiere la categoría de Ciudad hasta la publicación del decreto número 68 del 26 de abril de 1830, que así lo establecía. En diciembre de 1846, los norteamericanos, después de tomar Tampico, se internaron en la zona en busca del general Parrody, quien se había refugiado en el Pujal con el armamento sacado de aquel puerto. Pero en el Pujal, al igual que en Valles, se reunieron fuerzas mexicanas con el propósito de rechazar al invasor. Ante esta defensa, los norteamericanos retrocedieron y la ciudad se salvó de la ocupación extranjera. Sin embargo, años más tarde, en 1854, al establecerse el Imperio de Maximiliano, Valles se adhirió a él, hasta fines de 1866, en que fue ocupado por las fuerzas republicanas. Por ese entonces, el municipio contaba con 3.700 habitantes. En 1854 se dio un buen avance en materia de comunicación al concluirse el camino de San Luis a Tampico, pasando por Río Verde, Rayón, Tambaca, Valles y el Pujal. Y el primero de mayo de 1886, cuando el municipio contaba con 6.919 habitantes, se inauguró el telégrafo desde nuestra ciudad hasta San Luis. Pero el avance más significativo, sin duda alguna, fue el que comenzó a gestarse el 5 de mayo de 1878, al ponerse en marcha los trabajos de construcción de la vía del ferrocarril central de San Luis a Tampico, planeado para brindar un enlace rápido y directo a nuestra ciudad con el Golfo de México y con el centro del país. El 30 de marzo de 1890 se tendió el último riel y se puso el último clavo. En el tren que pasó ese día iba Mr. Worf, superintendente de la división de Tampico desde 1882, anunciándose que a partir del primero de mayo habría dos trenes por semana. La inauguración oficial fue hasta el 17 de abril con la asistencia del secretario de Fomento, general Carlos Pacheco. El despertar del valle de principios de siglo estaba lleno de ruidos producto del canto de los pájaros, el ladrido de la gran cantidad de perros, el alboroto de los gallos, el rebusnido de los asnos y el mugir de las vacas. Crecía la fama del arroyo de los puercos cruzado por un camino que conducía a la estación del ferrocarril y estaba en lo que hoy es la calle Pedro Antonio Santos. Solo había escasas viviendas con techos de palma en el centro del pueblo y poco antes de llegar a la vía del tren. Una de las más conocidas era la de la francesa Doña Marianita. El vado para cruzar el río estaba donde ahora. Por las orillas de la ciudad había corrales para guardar bestias de carga de los arrieros que venían con sus productos del interior de la huasteca, principalmente bultos de café. El agua para tomar y para usos domésticos se traía del río. Había unos aguadores que la acarreaban ya sea en latas o en burros. Desde las cuatro de la mañana en algunas casas se veía luz en las cocinas, que generalmente eran un jacal separado de la habitación principal. Algunas veces en las viviendas particulares se organizaban bailes y la música la componía una recortada orquesta, por lo que frecuentemente se usaba un gramófono. Los paseos más frecuentes se hacían en grupos o a caballo. La costumbre era acudir a la estación del ferrocarril a ver llegar o salir el tren. Otros iban a la plaza y los recorridos llamaban la atención porque jóvenes y señoritas caminaban en sentidos opuestos saludándose al encontrarse. En agosto de 1910, con motivo de la campaña electoral maderista, empezó la inquietud revolucionaria en la región. Y dos años después, Rafael Curiel se levantó en arma cerca de Valles. Pero no fue sino hasta abril de 1914 cuando se dio uno de los más cruentos enfrentamientos. El general Gabriel Gaviria, acompañado del coronel Vicente Salazar, del general Daniel Cerecedo, del general Hernández y del coronel Manuel Lárraga, salieron de Nuevo Morelos hacia el sur, cruzaron la vía férrea y el día 9 de abril de 1914 pasaron el armamento y el parque que llevaban. Se retiraron a 7 kilómetros al sureste de Valles y se preparó el ataque a la ciudad, de acuerdo con el plan formulado por el mayor Arturo Garcilaso. El ataque se inició a las 3 y media de la mañana del día 12 y la ciudad cayó en poder de las fuerzas revolucionarias a las 5 horas. La guarnición huyó y logró escapar. El destacamento federal juchiteco se defendió bravamente en la estación. El general federal Alberto Rasgado mandó un refuerzo desde Cárdenas, pero el tren en que venía fue volado por el mayor Carlos Aguirre. Para el 17 de junio de ese mismo año, las fuerzas revolucionarias tenían en su poder Valles. Estas siguieron su avance hacia San Luis Potosí. La región quedó en manos de los villistas al mando de Urbina. Y al perder estos en la cruenta y prolongada Batalla de Ébano en junio de 1915, Valles quedó en manos de los carrancistas. Al terminar la revolución, el municipio tenía 11.386 habitantes y la cabecera 1.672. Tan trascendental como la construcción de la vía del ferrocarril, lo fue para los vallenses el proyecto de la carretera México-Laredo, que comenzó a gestarse en 1930. Un sueño que, sin embargo, se vio ensombrecido por la posibilidad de que la ruta que venía de la capital del país pasara solo por El Pujal, de ahí a Tamuín y posteriormente hacia Ciudadmante. Ante ello, hombres visionarios como Don Juan del Campo Jauregui intervinieron ante la Cámara de Comercio de Tampico y de San Luis para que éstas, a su vez, lo hicieran ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, destacando la importancia comercial e industrial que para Valles representaba que la carretera pasara por aquí. De tal forma, se logró la modificación que permitió enlazar a la Puerta Grande de la Huasteca Potosina con la Ciudad de México y las ciudades del norte del país, desde julio de 1936. Para entonces, Valles contaba con 7.000 habitantes. Con odontólogos en Valles, doctores, tratando de sepultar los negros acontecimientos de la matanza del 3 de octubre y de los incendios en los mercados, los vallenses se dedicaron a disfrutar de la nueva cara del palacio, las variedades del Teatro Cine Alcázar y de la primera radiodifusora. Ya con su delegación de la Cruz Roja y el Club Rotario, con su carretera Tampico y su primera escuela secundaria, Valles recibió a la última mitad del siglo con transporte urbano, una catedral, su escudo oficial y hasta un asilo. A pesar de embates naturales como el ciclón Hilda del 55, se hizo frente a la adversidad recibiendo a industriales a partir de los 60's y organizando su feria desde 1963. Así, con sus museos, sus bibliotecas, sus bulevares, su palacio remodelado, sus calles pavimentadas, su libramiento y su centro cultural, la antigua Santiago de los Valles de Oxitipa, se encamina como la floreciente Ciudad Valles, puerta grande de la Huasteca Potosina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!